¡Suscríbete al canal! Similac 3 Kit, nutrición y protección para sentirte bien. ¡Totus! Preciazos todos los días del año. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre Gente. Hoy sábado es un sábado muy especial. Nos preparamos no solamente aquí en Entre Gente, sino me imagino todos también ahí en sus hogares para celebrar el día de mañana, el Día del Niño. Por eso es muy importante recordar a nuestros niños, darles mucho respeto, atención, dedicación. Incluso hoy compartiremos videos de niños talentosos que nos han hecho llegar de distintas ciudades del norte. Chicas, ¿cómo están? Hola, hola, chicas y hola a todo el público que está en sus casas. Yo por aquí feliz nuevamente de acompañarles y por aquí también con mis juguetes. Algunos de mis preferidos, otros de mi pequeñita y hablando de preferencias que compartimos también, comentaremos en el programa acerca de las mascotas elegidas por los padres para ser las primeras para los más pequeños. Esto con la ayuda de los profesionales. Hola, hola, sí, hoy estamos celebrando el Día del Niño y qué mejor que con mi querido amigo Moki. Hoy me está acompañando un peluchito muy querido y además también contarles que tenemos un programa espectacular. A todos los pequeños en casa definitivamente les gusta el zoológico. Y hoy tenemos una segunda parte del Sábado Criadero aquí en la ciudad de Trujillo y muchas sorpresas más. ¡Excelente! Además, Ana Karina Copelo es nuestra invitada especial el día de hoy. Entonces vamos a comenzar una nueva edición más aquí en Entre Gente Noche. Y una de las cosas que nos encanta, que disfrutamos de niños, también de grandes, es acercarnos a la naturaleza. Sobre todo, cuidar a nuestros animalitos y conocerlos, ¿verdad, Antonella? Así es, Betcha, la semana pasada estuvimos en el zoo Criadero Vida Salvaje aquí en la ciudad de Trujillo y conocimos un poco más acerca de la fauna y pues también flora que se encuentra en nuestro país. En un solo lugar podemos encontrar muchísimas variedades de animalitos y sobre todo conocer la historia que hay detrás. Hoy tenemos la segunda parte de lo que estuvimos haciendo ahí, así que vamos a ver esta nota súper entretenida que yo sé que los más pequeños en casita les va a encantar. ¡Vamos a verlo! Y ahora sí tenemos esta segunda parte aquí en Wildlife and Fish. Ya estamos con Sandra. Sandra es que nos va a contar un poco más acerca de qué es lo que estamos haciendo y conociendo más sobre el tema de la vida animal. ¿Cómo estás, Sandrita? Bien, gracias. Un gusto poder continuar esta entrevista y hablar ahora sobre los diferentes animales que encontramos acá. La sierra, la selva, la costa, realmente el país es muy diverso y súper rico. Sí, es verdad. El Perú es uno de los países que tiene mayor diversidad tanto de fauna como de flora, ¿no? Y pues acá tenemos muchas de las especies representativas, tanto de la selva, de la sierra y también de la costa, ¿no? Yo me he quedado sorprendida porque es un espacio muy lindo y además que es abierto. Hay familias que vienen y pueden ver el tema de todos los animalitos. Ahora, respecto a los animales, las especies que hay, ¿cuáles me podrías tú mencionar? A ver, nosotros tenemos en cuanto a la costa, por ejemplo, tenemos zorros costeros, ¿no? Tenemos iguanas, ardillas que pertenecen a la parte de costa. Tenemos venados en cuanto a la sierra, el cóndor, por ejemplo, tenemos... También las llamas, no te olvides. También las llamas, es verdad. Y en selva pues tenemos nosotros loros, guacamayos, repiles, el caimán, muchas otras especies más, ¿no? Ay, mira, qué bonito. Es muy bueno poder conectar un poquito con esos animales que tal vez están lejos de nuestra realidad porque estamos en ciudad, pero que de todas maneras forman parte del mismo ecosistema del país. Sí, es verdad. Todos ellos están juntos, bueno, aquí, ¿no? Ya les conté cómo es que han llegado acá y pues están tratando de seguir su vida en este lugar. Cuéntame, ¿qué tan positivo viene a ser para los niños el poder ver animalitos así en vivo y en directo? Bueno, uno es enriquecedor porque uno ellos conocen, ¿no? Conocen de qué animales existen en diferentes partes de nuestro país, ¿no? Aprenden no solamente a conocerlos sino también a quererlos, ¿no? A tratar de protegerlos y de cuidar. Y una de las partes muy importantes es que tratamos de hacer una concientización, ¿no? De que los animales silvestres no son mascotas. Y tú me comentabas que ustedes pues tenían aquí albergados animales gracias a los diferentes ministerios y entidades a nivel nacional. ¿Ellos qué facilidades les dan o cuáles son las reglas, las normas legales que están poniendo a nivel nacional para que puedan cuidar y proteger la vida de las diferentes especies? Bueno, en realidad solamente tenemos el acta de cada animal, ¿no? Cada animal consta en un acta en el Ministerio de Agricultura, que es el organismo encargado de nuestro sector, que es la libertad, en otros centros, en otros departamentos, hay surf o otros organismos, ¿no? Pero fundamentalmente, básicamente es eso, ¿no? Y pueden también tener como un control. Claro, ellos son los que nos supervisan en realidad. Ellos son los que tratan de ver que nosotros cumplamos con la normativa y con las reglas, ¿no? Ajá, claro. Igual es algo positivo, ¿no? Pueden como incluso mejorar en sus propios procesos, así como en su criadero. Ahora, respecto, me comentabas que había mucha casa ilegal, tenencia de animales como mascotas. Respecto a esas problemáticas que son latentes, ¿me podrías comentar cuáles son las leyes que hay para apoyar y proteger a los animales en peligro de extinción o que tienen vida salvaje? Bueno, sí, hay una lista roja que se saca, ¿no?, cada cierto tiempo, en donde indican cuáles son las especies que están en peligro de extinción. Aquí en el zoo no tenemos ningún animal que esté en peligro de extinción, pero sí hay muchos de los animales que están en estado vulnerable, ¿no? Ahora, hay leyes en cuanto a la casa deportiva, pero en un coto de casa que, por ejemplo, está más al norte, ¿no? Aquí no tenemos, pero sí está reglamentado. Algunas cosas sí hay vacíos, hay muchos vacíos en cuanto a la reglamentación. Por eso también es que hay tanto desarreglo. Pero sí sé que el Ministerio de Agricultura es quien, pues, está haciendo el seguimiento, no solamente a la tenencia ilegal, sino junto con la Policía Ecológica, ellos son los que hacen su monitoreo, ¿no?, su investigación para poder captar estos puntos, estos focos, ¿no? Es importante saber y sobre todo promover esta información que tener animales tanto vulnerables o en peligro de extinción o animales que no son, pues, de casa es ilegal y hay una policía, pues, que se encarga de eso y hay todo un organismo. Y que nosotros como ciudadanos, pues, tenemos que buscar y poder promover la vida positiva de ellos, ¿no?, una buena vida. Así que ya hemos hablado un poco más acerca de todo eso y cómo podemos evitar. Si es que nosotros nos viéramos en algún caso y vemos que alguien tiene algún tipo de animalito y no debería ser así, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Inmediatamente lo que puede hacer es llamar a la Policía Ecológica o al Ministerio de Agricultura, ¿no?, y ellos son los entes que se encargarán de recoger al animal y que ver la reubicación de ese animal o ver dónde va a ir, ¿no?, cuál es el procedimiento a seguir nuevamente. Perfecto. Muy bien, entonces, si ustedes quieren conocer más sobre ese seo criador aquí en Trujillo, por favor, cuéntame dónde los pueden ubicar. Estamos en la carretera El Trópico, entramos por Manuel Arevalo, ¿no?, en la primera, digamos, el primer centro que se encuentra camino al trópico somos nosotros. Perfecto, ya saben, aquí tienen una opción muy bonita para pasar con familia, conocer un poco más acerca de los animales y, sobre todo, promover la conciencia del cuidado en seres vivos. Y muy bien, hemos podido conocer un poco más acerca de los animalitos que están aquí y, sobre todo, lo más importante a rescatar, que son animales que han pasado por situaciones complicadas y aquí se les ha dado una oportunidad de vida y, pues, obviamente, van a poder vivir lo que quedan de sus días con tranquilidad y, sobre todo, buscando darle la mejor calidad de vida. Así que ya saben, ustedes que disfrutan tanto como yo de la naturaleza, cuidemos el entorno natural y, sobre todo, sus habitantes. Merecen el mismo respeto que nosotros. Ya saben, continuamos con más aquí en Entre Gente. Merecen el mismo respeto que nosotros. Merecen el mismo respeto que nosotros. Dicta, ¿dónde estás? Junto es ceda Dicta, ¿dónde estás? Junto es ceda Antincida ¡Babbo! Gracias Y feliz día del niño Con ganas de comer pizzas y pastas No te vas a resistir esta promoción Ahora con tarjeta O Obtén el 20% de descuento en Rústica Para todo lo que son pizzas y pastas Disfruta de unos deliciosos espaguetis alo alfredo Rabioles en salsa de carne Fettuccine, la guancaina Y todos los sabores de pizzas Esta promoción exclusiva de tarjeta O No te la pierdas Recuerda que puedes adquirir tu tarjeta O 100% digital desde tarjeta O.p Y disfrutar de miles de beneficios Tarjeta O, empieza a ahorrar hoy Multident La clínica dental número uno del país Ya está en Trujillo Con atención de calidad En estética dental Brackets e implantes dentales Multident Tu clínica dental de confianza Se acabó lo que querías Mamá sabe que con los preciazos de Totus Compra lo que falta y más Arroz superior Totus por 5 kilos A 14 soles 70 Six pack leche evaporada Totus entera o light Por 410 gramos cada pack A 16 soles 50 Preciazos todo el año Solo en Totus y fácil Y aprovecha delivery gratis Con tu CMR solo por fácil Cuando tu salsa roja mejora Todo mejora Mejora el momento Mejora tu almuerzo Mejora hasta tu esposo Porque salsa roja completa Don Vitorio Tiene tomates, zanahorias, cebollas, ajos, hongos, laurel Los mismos que tu elegirías Todo puede mejorar Con salsa roja completa Don Vitorio Hola amigos de Piura Para alegrar el fin de semana Ripley se viene con un super sorteo Donde podrán ganarse un auto Kia Picanto 0 kilómetros Y como pueden participar Acérquense a la tienda de Real Plaza Y realicen compras en vestuario desde 50 soles Recuerden que si pagan con su tarjeta Ripley Tienen triple opción de ganar Ya lo saben Corran a la tienda y participen Más información en Ripley.com.p Y en el día del niño conocimos a la pequeña Dariana Arce Ella fue elegida recientemente como Miss Chiquitita Y nos muestra sus habilidades no solo como reina de belleza Sino también como viene cultivando sus talentos Vamos a ver Amigos de Entre Gente Hemos venido a conocer a Dariana Arce Quien es quien nos representará a nivel internacional En Punta Cana Exactamente Y es Chiclayana Va a representar a todo el Perú Justamente la estamos viendo ahí con Su mami que se está alistando Y nos está esperando para conversar Un poquito más acerca de cómo se viene preparando Y cuáles son sus expectativas para este concurso Contentísimo de conocerte Porque sabemos que vas a participar en un concurso ¿No tienes nervios? No Yo más me siento emocionada Ya que sé que estoy cumpliendo Uno de mis dos grandes sueños Cuéntanos un poquito acerca de estos grandes sueños Sí Mi primer sueño ha sido y sigue siendo El ganar en mi categoría Y representar a mi país en el extranjero Y el segundo es ganar en el extranjero Y decir ya no solo soy Chiquita Perú Sino Mini World Wow, imagínate Y cuéntanos, ¿con quién te encuentras hoy día? Bueno, hoy me encuentro con mi mami aquí presente Señora, cuéntanos un poquito ¿Cómo se siente de que su hija sea la representante nacional? Bueno, bastante emocionada Como ya lo dice mi hija Imagínate pues el saber que a tan corta edad Ella está cumpliendo No solamente sus sueños en la parte Se podría decir modelaje, pasarela En lo que ella aspiraba a ser algún día reina Sino también el saber que tengo a mi lado Una niña muy aplicada, muy estudiosa Académicamente bastante competitiva Súper emocionada Feliz de la vida ¿Cómo te vienes preparando para este concurso? Yo estoy muy preparada Ya que tengo mi profesor de pasarela Uno de oratoria De danza Ya que voy a bailar festejo en el internacional Y también estoy preparándome mucho En lo que es mis conocimientos Y mi aspecto físico Dime, ¿tú admiras a alguien tal vez que te motive? Sí, yo admiro a Yannick Maceta Ya que considero que es una persona muy preparada Y dejó el nombre del Perú muy alto en el Miss Universo Y a Valentina Zúñiga Que fue la Mini World 2019 Es una niña muy preparada Ya que desde los 5 años Ella ya estaba metida en el atletismo Entre otros Y ahora que tiene 11 años Yo he visto como ha sido su crecimiento Y es un ejemplo a seguir Desde aquí nosotros te hacemos las felicitaciones Porque para nosotros ya eres una ganadora A nivel regional, nacional Y pues ahora que viene este concurso Te deseamos lo mejor Y te gustaría darle un mensaje tal vez al público Sí, muchas gracias Mi mensaje sería que Si tú quieres algo de verdad Tú lo puedes lograr con tu esfuerzo Ya que nadie te lo impedirá Chiquita Perú es una organización Que busca la sinergia entre el conocimiento La actitud y la presencia Y con la representación sobre todo De nuestras niñas talentosas en el extranjero Me comentas que este trabajo Lo vienes realizando ya de cierto tiempo, ¿no? Bueno, esa es nuestra tercera edición Tuvimos, iniciamos en el 2019 En el 2020 Trasladamos el concurso a la capital, a Lima Y este 2021 A pesar de la pandemia Que nos vamos recuperando poco a poco Y esperamos que todo mejore cada día Estamos con la tercera edición Richard, cuéntanos un poquito De qué aptitudes debe tener una niña Que aspira a hacer este concurso, ¿no? A ser ganadora Bueno, nuestras niñas tienen todo el talento Principalmente en las venas La actitud y el conocimiento Para desarrollarse frente al público Frente a las cámaras Y sobre todo Ponerle mucho corazón Ya que representa no solamente A la región que gana O en este caso representa Sino a toda la nación A todo el país ¿Cuál sería el mensaje para las mamitas Tal vez que nos están viendo Y que quisieran O bueno, tal vez sus hijos Quisieran tener este mismo camino? Miren, muchas veces pensamos Que el mundo de los reinados La pasarela Bueno, como que no optaríamos En algunas circunstancias O ocasiones Pero déjenme decirles Que ayuda A mi hija La ha ayudado Mucho No solamente Como le digo A ella Te va a ayudar O te vas O te estás preparando Para un evento Para un certamen Te estás preparando Para la vida ¿No? Con todas las experiencias Que ella vive Día a día Y de hecho Yo la comparto Con ella Mi familia La comparte con ella Pues Yo los animaría A los papitos A que siempre Tenemos que apoyar A nuestros hijos Apoyarlos en la medida De lo posible En que cumplan sus sueños En estar con ellos Compartiendo Cada instante Cada minuto Que ellos puedan ¿No? Vivir sus triunfos Vivir con ellos Esas alegrías Y sonrisas ¿No? Eso Sí Bueno, pues entonces Te daría el micro Para que puedas Desearle un feliz día Del niño A todos los niños Que nos están viendo Muchas gracias Yo les digo A ustedes niños Que este 15 Es nuestro día Pásense De lo mejor posible Es un año Que si bien Ha sido muy duro Igual que el año pasado Ya que la pandemia Nos destruyó Muchas oportunidades En nuestra vida Nosotros somos El futuro De un país Y que En pocos años Nosotros diremos Alcanzamos Construir A un país Que desde pequeños Anhelábamos Llegó el MAC A Real Plaza Cajamarca En el centro De mejor atención Al ciudadano Encontrarás Más de 12 entidades Y 50 servicios A tu disposición En un solo lugar Como Emisión de pasaportes Duplicado de ADNI Certificado de antecedentes Policiales Y mucho más Encuéntralo En el segundo nivel Frente al patio De comidas Real Plaza Estás aquí Para ser feliz Continuamos Y como saben La pandemia Trajo diferentes cambios Como por ejemplo Las clases virtuales Justamente Desde Chimbote Tenemos una profe Espectacular Que además Es una persona Que le gusta Disputir contenidos Por TikTok Ella es la profesora Erika Y pues ha sido Toda una tendencia Y lo sigue siendo Porque a través de TikTok Comparte los mejores tips Y sobre todo Datos de educación Vamos a ver Qué es lo que conocemos Con la Misa Erika Muy buenos días ¿Cómo están? Muchas gracias Por la invitación A su prestigioso programa Entre gente Mi nombre es Eliana Calina Minaya Rosales Soy guaracina Radico en la ciudad De Chimbote Soy enfermera técnica Titulada Actualmente Estoy estudiando Para profesora De educación inicial También estoy Estudiando actuación Monas de profesores Son las actrices Frank Siné Y el actor Ruiz Enrique Gallos Elaboro yo Muñecas de tela Muñecas rusas Que acá lo tengo Por ejemplo Tengo uno Muñecas bebés Que yo lo hago Su cuerpito Tengo varios modelitos Y también Los títeres Los mappers Que yo misma Los estoy elaborando Porque he estado Un curso Muñequitos de nieve Bueno Esa idea Nace Realmente A partir De la cuarentena Entonces Yo no sabía Realmente manejarlo Entonces Mi hija mayor Me comenzó A enseñar Y comenzamos A hacer videitos Graciosos Así con mi hija menor Entonces De ahí Poco a poco Yo comencé A descubrir Ya más cosas Y me gustaba Realmente Y yo comenzaba A hacerlo Ya solas Y de ahí Como yo hago Muñecas Y todo eso Comencé a hacer A jugar Con ellos En esa aplicación Que es como una magia Donde aparecen Y desaparecen Las cosas Hay que saber Si usarlo Entonces Para enseñar algo Para algo bueno Para aconsejar Aunque parece increíble Yo tengo En TikTok Mis seguidores Son mayormente niños A los nativos digitales Que se les llama A los niños Hoy en día Por la tecnología Que se da Mucho más ahora En estos tiempos Que los niños No están yendo Directamente Al colegio Entonces Se conectan Mediante Zoom Entonces Los niños Ya saben manejar Mucho mejor Que los mayores Lo que es La computadora El celular Lo manejan Muy bien Es bueno esto Porque los niños Así Ellos Descubren cosas Aprenden También de paso Entonces Pero como digo Siempre Atrás Tiene que ver Una persona mayor Que se esté guiando Que les esté Aconsejando Entonces Y decirle El por qué No simplemente Decirle No uses El celular No uses La laptop Pero por qué Entonces Aconsejar Para que los niños Vean algo productivo Como son Dibujos O enseñanzas Consejos O algún video Cuentos Puede ser también Es por eso Que yo me estoy Abocando ahora A lo que son Estos cuentos Con títeres Pequeñitos Chops infantiles Para que los niños Se entretengan Y le den También Buen uso No solo conmigo Sino también Con Uy hay un montón Donde lo pueden dar A ellos Ellos le den Buen uso A lo que es El celular A lo que es La computadora El día del niño Debería ser Todos los días Realmente porque Es una etapa Muy bonita Que no va a volver Todos vamos a crecer Niños ustedes Ahorita gocen Gocen su etapa Que es muy bonita Estudiando Jugando Compartiendo Esa etapa Que ustedes Están viviendo ahora Ya no va a volver Entonces ustedes Cuando crezcan Van a tener Un lindo recuerdo Mi niñez Fue así Los problemas De adultos Porque hay hogares Con problemas Todos tenemos problemas En un hogar Les aconsejo Que los problemas De agosto Ustedes Aparten De eso Los mayores Saben como resolverlo Ustedes sigan Viviendo Su niñez Y a las personas mayores Quiero decirles Que no involucren A sus hijos En problemas de adultos ¿Por qué? Porque les hace Daño psicológicamente No van a crecer bien Crecen cohibidos Con temor No Entonces no está bien También no les griten Yo sé que los niños A veces sacan de quicio Tengo una hija De 7 años Pero Hay maneras De decirles las cosas Porque los niños Van a estar asustaditos Y eso no está bien Entonces El día del niño Pásenlo bonito Muchas felicidades Para todos Los niños Realmente que a mí Me encanta Por eso estoy metido En todo este rubro De los niños El niño se lleva Adentro Papis Jueguen con sus hijos Ahora en este tiempo Que estamos Encerrados Se puede decir Entre comillas Porque si salimos Pero protegidos Cuídense Cuiden a sus hijos No los expongan Entonces Les deseo de verdad Muchas felicidades Que lo pasen bien Ese día Y que sepan Que primero Están los hijos Primero Están los niños ¿Sí? Cuídenlos mucho Por favor Cuídense ustedes mucho Y hasta otra oportunidad Con ustedes fue Elika Gracias Chao Ya No 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 A mi brazo A mi brazo Valerí, valerí, valerí ¡Bomba! Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha ¿Qué te pasa chiquillo qué te pasa? Me dicen en la escuela Y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente Cuando oí pasar la lista Y ella no estuvo presente La de la mochila azul La de ojitos dormilones Me dejó Conozco un lugar donde entras con una lista de compras pequeña Y sales con mucho más de lo que pensabas ¿No me crees? Con los preciazos de TOTUS Ahorras y disfrutas toda la semana ¿Quieres un desayuno buenazo? Encuentra huevos, pancito, azúcar y más ¿Buscas engreir a tu familia en el almuerzo? Hazlo con arroz, aceite, menestras y fideos ¿Quieres dejar tu casa impecable? Hay detergente, lejía, limpia todo Encuentra miles de productos a unos preciazos Todos los días, todo el año Y recuerda que este domingo Es el día del niño Celébralo con miles de juguetes Para los más peques A unos preciazos Gracias TOTUS La maizón del arte Tradición trujillana Desde 1943 Tortas hechas con el cuidado Y el amor del hogar La maizón del arte Pone dulzura en tus mejores momentos Se acabó lo que querías Mamá sabe que con los preciazos de TOTUS Compra lo que falta y más Arroz superior TOTUS por 5 kilos A 14 soles 70 Six pack leche evaporada TOTUS entera O light por 410 gramos cada pack A 16 soles 50 Preciazos todo el año Solo en TOTUS y fácil Y aprovecha delivery gratis Con tu CMR solo por fácil Las mamás siempre nos preocupamos Porque nuestros hijos No se enfermen y estén sanos Pero sabemos que cuando son pequeños Y empiezan a explorar el mundo Están más expuestos que nunca A los virus y bacterias Nuestros pequeños suelen meterse Todo a la boca Por eso Sinilactres kit Ayuda a proteger su sistema inmune Fortaleciendo sus defensas Gracias al HMO Un componente clave Además es de fácil digestión Y tiene los nutrientes necesarios Para su desarrollo Mami No esperes más Y protégelo Ahora es cuando más lo necesita Similactres kit Protección y nutrición Para sentirse bien Y como lo mencionamos Al inicio del programa Conversamos con la talentosa Y carismática Ana Karina Copelo Aquí en Entre Gente Ella nos cuenta Sobre su reciente Éxito Su bebé Y también sobre sus proyectos Musicales por leer extranjero Vamos a ver este zoom Muy bien Y el día de hoy En Entre Gente Nuestra invitada especial Nuestra cantautora peruana Ana Karina El día de hoy Con nosotros Fuertes los aplausos Desde aquí para ti Ana Karina Orgullosos de tenerte A ti como representante De nuestro talento peruano Bienvenida a Entre Gente Gracias Gracias por ese cariño Betsabe Me encanta estar en tu programa Y contarles un poco De este nuevo bebé musical Que llegó después de nueve meses Aquí estoy Nuevamente para contarles De mi nueva canción De todas maneras Queremos saber Sobre este nuevo tema Nocivo Ana Karina Pero antes de eso Me gustaría no solamente hablar Sino resaltar el trabajo Que tiene que ver justamente Con este nuevo lanzamiento tuyo Porque es parte de esta carrera De internacionalizarte Eres uno de nuestros pocos talentos Que están haciendo carrera En el extranjero Es realmente Para mí Lo defino como salir De mi zona de confort Y luchar por mis sueños Y buscarlos Y en eso estamos En esta aventura Es una estadía provisional O sea La idea es definitivamente Regresar a Perú Pero aquí hemos visto Muchas oportunidades Para mi música Hay muchos productores Compositores O sea Puedo tener sesiones De composición semanalmente Y avanzar más rápido Digamos Entonces Inicialmente Quisimos venir Por tres meses Se ha dilatado un poco La estadía por aquí Y estoy muy emocionada Porque estoy avanzando muchísimo Y no solamente es nocivo Si no ya tengo más canciones Producidas Y hemos arrancado con esa Que realmente Tiene súper ilusionada Creo que es una canción Bastante fuerte Con una letra Bastante directa Bastante tóxica La cual Muchísimas Identificado Con el concepto Bastante Bastante real Digamos La letra Y el mensaje De esta canción Que creo que muchos Nos vamos a identificar Vamos a realmente Vivir esta historia Que trae consigo Pero esto también Ana Karina Te ha permitido Incluso la canción Nocivo De relacionarte De tener este contacto Con otros artistas Que también están Contribuyendo No solamente a tus temas Sino a tu carrera A tu trayectoria musical Sí, bueno De hace un tiempo Yo ya vengo componiendo En equipo Pero me fascina Componer en equipo Porque siempre salen Cosas totalmente Distintas A lo que normalmente Yo haría con mi guitarra Entonces esto ha sido Nocivo Ha sido un proceso Bueno, la canción salió En un día Con tres compositores Uno es Manel Frank Santofimio Y Ender Thomas Son tres compositores Venezolanos Súper reconocidos Y no es la primera canción Que compongo con ellos También ¿Dónde están? Que fue una canción Que lancé en su momento También la compuse con ellos Que hemos hecho Un buen click En este equipo Y salió Y salió esta canción En la cual Primero fue La melodía Y nos llevó A un mood Como un poco más oscuro Y salió Pues este concepto Que como tú dices Es real ¿Quién no se ha vuelto En algún momento Adicto A una relación tóxica Y no puede salir Por más Por más que quieras No puede Porque te gusta Te mata Pero a la vez Te hace vivir Que es un poco Lo que dice La letra de la canción Entonces Esa es la idea Que la gente Se pueda sentir Identificado La pueda dedicar La pueda compartir La pueda bailar Porque ya viene pronto El challenge también Así que se viene mucho Todavía De todas maneras ¿Quieres dar un mensaje A través de esta canción Por algún motivo O los artistas Que te acompañan ¿Cómo nace Nocivo? No, yo creo que Más que todo Nos llevó Por el tema Lo que pasa es que En mi caso Yo siempre compongo Primero la melodía Y luego la letra Entonces dependiendo De la melodía La melodía me permite Muchas sensaciones Hay melodías alegres Hay melodías nostálgicas Hay melodías oscuras Tristes ¿No? Y Nocivo Tenía este Este mutuo especial Que no era ni alegre Ni nostálgico Tenía como un lado Más oscuro Entonces Pensamos en un concepto Que calce Con esta melodía Y creo que Un concepto Nocivo Era Era perfecto Para esta canción Y nos inspiramos En lo que vive la gente En realidad Es un tema real Es algo que pasa Mucha gente Que he visto En personas Muy cercanas a mí Este Bueno Yo hace mucho Que vivo paz En mi vida sentimental Pero en algún momento En mi vida También lo puedo haber vivido Entonces yo digo Creo que es tocarse Para todos Y así fue ¿Qué expectativas De Nocivo? Sé que es tu nuevo bebé Tus producciones anteriores También han tenido Mucho éxito Mucha acogida Mucha pegada Incluso en las diferentes Plataformas También en redes sociales La idea es poder Interactuar con mi público Que la gente se conecte Con la letra Con el baile También voy a subir Challenge cantados Para que la gente Pueda hacer dúos conmigo O sea Si viene Un montón de actividades Con Nocivo Y la idea es no parar La idea es que termina Nocivo Y empieza otra nueva historia Y es así O sea Que la gente Pueda tener más Más música mía Porque a veces me decían ¿Por qué no lanzas música Tan seguido? O sea Se quedan con lo anterior Pero no Este año va a ser Un año de muchos lanzamientos Entonces Nocivo Es el inicio De este proceso Y estas nuevas producciones También quiere decir Que todavía Karina se queda Por otros lados ¿Todavía no hay regreso A Perú Prontito? No tengo fecha todavía De regreso Pero mi intención No es tampoco quedarme A vivir acá O sea Es estar un tiempo Avanzar todo lo que se pueda Y luego bueno Siempre el bobo Te jala a tu país ¿No? Este Yo estoy fatal No voy desde abril Y la verdad que se extraña mucho Se extraña también Estar con la familia completa ¿No? Porque también bueno Mi hermana y mi mamá Va y viene Pero no es como estar todos En tu nidito ¿No? Que es tu país ¿No? Cuéntame un poquito Porque se aproxima El día del niño Tú por ahí de repente ¿Qué añoras? ¿Algún juego? ¿Alguna muñeca Que tenías por ahí preferida? ¿Estas fechas te hacen Recordar algo de tu niñez? Bueno De juguete Lo que pasa es que Para mí tú dices niñez Y es la etapa más bella Que uno puede tener En su vida La infancia ¿No? Siempre cuando me acuerdo De pequeños momentos Me entró una nostalgia Y claro Obviamente tenía Tenía adicción A adicción No hablando de nocivo Tenía adicción Algunos programas De televisión Por ejemplo Yo de chiquita Me encantaba ver Los Thundercats Y yo me acuerdo Clarito Que yo me juraba Chitara Chitara Yo era chitara Y corría como ella Entonces hasta ahora Tengo en la mente Eso De Thundercats Te juro que Lo recuerdo con emoción Y recuerdo también Un juguete Que no podía más Con el juguete Tenía obsesión Con los ponis Ay que lindo Pero mira Regresa Regresan No los Thundercats Con esta frasecita De quiero ver más allá De lo evidente Realmente tú has sido Más allá de lo evidente Con todo tu talento Ana Karina Lo digo yo Y lo volvemos A aplaudir desde aquí Porque es muy difícil Muy difícil llegar Y apostar Por la internacionalización Y no es así nada más Como dices tú Hay que hacer muchos sacrificios Hay que dejar Hay que hacer mucho esfuerzo Mucha dedicación Bastante disciplina También sobre todo Para conseguir Y lograr nuestros sueños Mira tú has dicho Una palabra clave Que viene a ser mi lema Y es el tema de disciplina Uno puede tener muchas ganas Mucho talento Pero si realmente Uno no se propone Y se ordena Se organiza Vamos a hacer esto Y tienes que ser así No sé si la palabra Es obsesa Pero tienes que Darles, darle, darle Esa es la intensa Y cuando hayan caídas No importa Nos levantamos Ya plan B Ta, ta, ta O sea Esa es la Y sabes qué Que te acompañe Un buen equipo Un equipo que cree En tu proyecto Que se enamore De tu canción Y eso es lo que Poquito a poco He formado Y tengo un equipo Que bueno Trabajamos mucho A distancia Porque obviamente Todo el equipo No está acá En Miami Pero gracias a la tecnología Ahora todas las reuniones Se pueden hacer Por Zoom Por internet Ana Karina Coméntame Y un poco Muy aparte del calorcito De hogar De tu familia ¿Qué es lo que por ahí De repente más te ha costado Estando ya en Miami? Porque aquí nosotros Tus fans Nosotros Ana Karina Siempre vemos lo bonito ¿No? Pero tú es la que la sufres El solo hecho De salir de tu país Y de tu comodidad O sea Cuesta Cuesta ¿No? Estar en un país nuevo Acostumbrarte A la forma De vida Este Acá digamos Estar en Estados Unidos Un país donde uno Tiene que hacer Absolutamente todo No tienes ayuda Entonces De hecho cuesta un poquito Ser mamá Ser esposa Ser cantante Ser ama de casa Ser absolutamente todo Y no contar O sea No te imaginas El nivel de cansancio Al cual puedo llegar Por día Pero bueno Cuando de ahí Me he hecho dormir Y digo He avanzado todo eso Como que digo Wow Ya lo logramos Un día más Y así vamos Lo logré Un día a la vez Pero igual Estoy disfrutando Pero desgaste Que trae sus frutos Sus satisfacciones También Y que hoy en día Tú me imagino Estás compartiendo Con nosotros Esta felicidad De nocivo Está ya en las plataformas También ya ¿Cómo podemos hacer Para visitar Para escuchar Para ver este videoclip Ana Karina Coméntanos Gracias En tu plataforma digital Favorita La que te gusta Si te gusta Spotify Entra Pon en tu playlist favorito Guárdala Compártela Si te gusta ver videos Tienes que ver el videoclip Que está increíble El final es de infarto Te deja en suspenso Entran a mi cuenta De Instagram Que es Arroba Ana Karina Arroba Ana con doble N Karina con C Y ahí en el bio Vas a poder encontrar El link Que te lleva directo Al videoclip Y como les digo Dejen un comentario Likeenlo Compártenlo Es una manera También de De ayudar A hacer crecer Y que Y que la canción Lleguen más oídos Porque ahorita estoy Recién en el inicio De la promoción Y lo ideal Es que pueda llegar A todos los oídos Posibles ¿No? Y en TikTok Pronto viene el challenge Esta semana Ya lo voy a subir A mis redes Para que el fin de semana Así calientito Calientito La gente Lo pueda hacer Lo pueda practicar No está tan difícil Este Y lo comparte Y siempre Por favor Porque vamos a hacer Este Para que la gente Lo pueda compartir En TikTok O estaré haciendo Video en reacción No olvídate Esto recién empieza Perfecto Nosotros hemos estado Ahí Mientras hemos estado Conversando con Ana Karina Viendo algunas imágenes De esta hermosa producción Nos vamos a quedar Con este videoclip Pero también Le damos a pedir a Ana Karina Eso sí Que nos regales Un poquito de nocivo Claro que sí Que tú eres nocivo Para mí Como masoquista Sigo aquí Me matas y a la vez Me haces vivir Consiste medicina Contra ti Que tú eres nocivo Para mí Como masoquista Sigo aquí Me matas y a la vez Me haces vivir Consiste medicina Contra ti Eso Agradecerte Ana Karina Por tu tiempo Por tu amor al Perú También Y por regalarnos Tanto talento Muchísimas gracias Un beso enorme Para todos Mis amigos De Trujillo Y espero Volver a visitarnos pronto El bloque de limpieza Llega gracias a Niapancha La fuerza que limpia Hola amigas y amigos Me acaban de atrapar Justo en el momento Que estoy por empezar Una limpieza Exhaustiva De mi casa Para que siempre Esté reluciente Y dejar todos los ambientes Con un agradable aroma Y por eso Es muy importante Mantener una adecuada Rutina de limpieza Y para ello Contamos con Niapancha Que ahora Nos ofrece Su nueva variedad De productos de limpieza Ideales Para cada espacio Del hogar Eso Ey En Chiclayo Nos mueve la cumbia Marina Que rico huele Pruébalos en casa Niapancha La fuerza que limpia Encuéntralos en el mercado modelo Y supermercados El super de Chiclayo Pero también Les quiero enseñar Otra cosa Que mientras van limpiando Su casa Con Niapancha También pueden hacer Diversos ejercicios Muy fáciles Y prácticos Así Hacen de la limpieza Una rutina Doblemente saludable Pongan mucha atención A este primer ejercicio Que les voy a enseñar Y háganlo en casa Cogen el nuevo limpiador Multiuso Niapancha Que es ideal Para limpiar Los pisos De cualquier habitación Dejando un rico aroma A lavanda Floral O brisa marina Y en el cuarto De los más pequeñitos Un aroma de bebé Que durará Por mucho más tiempo Que otros Para hacer este ejercicio Van a empezar Echando en sus pisos Su limpiador Multiuso Niapancha Y con la ayuda De un trapeador Lo pasan de esta manera Haciendo el movimiento Completo Que viene desde la cintura Si lo hacen De esta otra forma No es lo mismo Si hacen este movimiento De un lado a otro Y aquí Estamos estirando Completamente La parte de la cintura baja Y el brazo también Y ahora Siempre bien tensionados Los brazos Así trabajamos La parte de los brazos Y bien tensionado El estómago Para que no tengamos Que hacer muchos abdominales Espero les haya servido Este ejercicio De limpieza De sus pisos Con el nuevo Multiusos Niapancha Recuerden que los limpiadores Multiusos Niapancha Están hechos Con una tecnología Increíble Que elimina Los malos olores Por mucho más tiempo Dejando un aroma Súper agradable En los diversos ambientes De la casa Con Niapancha La limpieza Se convierte en una actividad Doblemente saludable Mmm Que rico huele Pruébalos en casa Niapancha La fuerza que limpia Y ya sabes Que puedes encontrarlos En Mercado Modelo Y Supermercados El Super De Chiclaye El bloque de limpieza Llega gracias a Niapancha La fuerza que limpia MultiDent La clínica dental Número uno del país Ya está en Trujillo Con atención de calidad En estética dental Brackets E implantes dentales MultiDent Tu clínica dental De confianza Cuando tu salsa roja Mejora Todo mejora Mejora el momento Mejora tu almuerzo Mejora Hasta tu esposo Porque salsa roja Completa Don Vitorio Tiene tomates Zanahorias Cebollas Ajos Hongos Laurel Los mismos que tú elegirías Todo puede mejorar Con salsa roja Completa Don Vitorio Se acabó lo que querías Mamá sabe que con los preciazos De Totus Compra lo que falta Y más Arroz superior Totus Por 5 kilos A 14 soles 70 Six pack leche evaporada Totus entera o light Por 410 gramos Cada pack A 16 soles 50 Preciazos todo el año Solo en Totus Y fácil Y aprovecha Delivery gratis Con tu CMR Solo por fácil No listening Ya te dije que yo me quedo acá Este es mi ángulo Que aquí prefiero estar yo Acá salgo súper regio Lo siento mucho Yo me quedo acá ¿Sabes qué? Nunca coincidimos en lo mismo Si yo digo blanco Tú dices negro Si yo digo arriba Tú dices abajo Ya mira ¿Sabes qué? Cambiemos de tema Ya es casi la hora del almuerzo Y no sabes lo que se me antojó Unos deliciosos tallarines Con salsa roja Y seguro que a ti No se te antojó ¿Tallarines con salsa roja? Que rico Pero con bastante tomate Y bastante zanahoria Y ajo Cebolla Y hongos Y laurel Creo que por fin queremos lo mismo Queremos salsa roja completa Don Victorio Porque tiene los ingredientes que usan en tu casa y en la mía Y en todas las casas del Perú Es que la salsa roja completa Don Victorio se prepara con los ingredientes que tú hubieras elegido Salsa roja completa Don Victorio Me encanta No, a mí me encanta No, a mí me encanta A mí me encanta Que a mí Ya estamos llegando a la parte final del día de hoy En este especial por el día del niño Mañana estamos celebrando este día Y una de las cosas que todo niño quiere es una mascota Pero previamente nosotros debemos siempre enseñar a cuidarlos, amarlos, a respetarlos, a protegerlos también Ya que esta mascotita se convertirá en su compañerita ¿Verdad Manuela? Claro que sí Betsabet Y en la nota que viene a continuación te contamos más acerca de ello ¿Cuál es la primera mascota que por lo general eligen los norteños? Los norteñitos, los más pequeñitos Esto nos lo comenta el profesional, un veterinario Que también nos da algunas sugerencias y pautas a la hora de poder escoger estos cachorritos Dado también el clima y pensando en su bienestar Hola, soy Luis Díaz, director del Centro Clínico Veterinario Mundo Animal Hoy día vamos a hablar un poco de la relación con los niños y sus mascotas La presencia de una mascota en la etapa infantil Relacionado a que estamos próximos a celebrar el día del niño el próximo domingo El tener una nueva mascota en casa y sobre todo cuando tenemos niños Tenemos que valorar mucho el temperamento, la conducta, la actitud del niño Tenemos que considerar la edad A veces tener mascotas a temprana edad, cuando el niño tiene 2, 3, 4 años Podría hacer que el niñito juegue con la mascota Pero como los niñitos a temprana edad no pueden controlar sus impulsos Les jalan las orejas, las colitas Entonces tratamos de aconsejar que una mascota puede llegar a un hogar Donde los niños pueden estar entre 5, 6 o 7 años Bajo la supervisión estrecha de la mamá, el papá o de su familia Necesitamos considerar también el espacio que podemos brindarle al animalito Una cosa es tener una mascota en un departamento Y otra cosa es en una casa grande Si vamos y queremos un perro grande, queremos un labrador Entonces es probable que el labrador se adapte mucho mejor a una casa con ambientes amplios Jardín o corral Que esté dentro de la casa y que esté fuera de la casa pero en ambientes amplios Siempre se habló sobre la relación de las alergias en niños asociadas a los animales Ya sea por el pelo, ya sea por las secreciones Siempre se habló de la famosa alergia del gato Que se aspira el pelo del gato y genera enfermedades Es cierto que hay enfermedades zoonóticas Que pueden ser transmitidas de animales a niños o a personas Pero bajo determinadas condiciones de limpieza esto se puede disminuir Las alergias en los perros pueden desencadenar alergias en los niños No siempre O sea, no, esa relación no existe Hay perros más alérgicos que otros, es cierto Y eso depende de las razas Todo va a depender de la frecuencia del baño A veces pensamos que la mascota se debe bañar como nos bañamos nosotros Y no, los perritos, los gatitos tienen que bañarse con una frecuencia muchísimo más distante Tenemos que considerar que los niños no todos tienen el mismo temperamento Hay niños que son más hiperactivos Ahí entra a tallar mucho Y esto lo he visto con amigos que son psicólogos, psicoterapeutas Que han tratado a sus pacientes con problemas del habla Con problemas de comportamiento Han tratado a sus pacientes con la inclusión de una mascota Como parte del tratamiento Entonces, bajo la supervisión del terapeuta Bajo la supervisión de la familia El efecto de estas mascotas en estos niños es maravilloso Desde niños, nosotros podemos ir adquiriendo determinados valores A través de la relación con los animalitos, con nuestras mascotas Sentimientos como empatía Sentimientos como compasión Nos puede ayudar mucho de adultos En aquellos que hemos tenido la experiencia de tener mascotas Nos ayuda mucho también a adaptarnos mejor a una sociedad mucho más agresiva Entonces, podemos La mascota nos puede ayudar mucho en esa condición Nos permite también desde niños asumir responsabilidades Las responsabilidades que lo tenemos del niñito El papá le da al niñito la responsabilidad Tú vas a darle agua y comida Y si va creciendo, ya puede decir Ya, tú lo vas a sacar a pasear Y luego tú vas a recoger sus heces Obviamente con todos los cuidados debidos Entonces, nos permiten una serie de valores A una mejor relación entre seres humanos A partir de una buena relación con nuestras mascotas Una edad adecuada para poder tener una mascota en casa Podrían ser entre 6 y 7 años Todo depende también de qué tan adecuadamente está creciendo el niño Qué tan responsable es Entonces, uno podría incorporar una mascota Pero en general, en promedio 6 a 7 años Y como les decía, asignándoles ya responsabilidades O sea, no va a ser un juguete que entra a casa Va a ser un animalito que requiere cuidados Y el niñito de 6, 7, 8 años Ya puede dar agüita Dar comida Y lo más importante Lo más importante que eso va a depender del consejo Del papá, de la mamá No estén jalando de las orejas La colita Pisándolos No O tratándolos como un juguete No El animalito es una mascota viva Y eso, de verdad En una o dos semanas La persona, el niñito entiende Y empieza a respetar ya a su mascotita Podríamos resumir que la responsabilidad de los niños Frente a las mascotas serían Cuidarlos Alimentarlos Y jugar Si hay algo que tiene la mayoría de mascotas Sobre todo el perro Es que vive para jugar con nosotros En este caso Jugar con los niños Es una responsabilidad Que debemos mantener siempre El alimentarlos Y darle su agüita Y de cuidarlos Es una responsabilidad Inherente a un niñito Desde los 6, 7 años Si nosotros le impartimos esa responsabilidad Amiguitos Que este domingo pasen un lindo día del niño Estoy siempre para atenderlos con sus mascotas Y conversar Porque podemos conversar mucho, mucho sobre ellos Un bonito día Que pasen un lindo día Ustedes y sus mascotas Noticias de laados ¡Gracias! No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por donde lo veas! ¡En donde estés y en cualquier momento! ¡Haz una parada y disfruta lo nuestro! ¡En donde estés! ¡Parada Norte! Los domingos a las 12 por América Televisión. Ahora sí, momento de despedirnos. ¡Listos para disfrutar mañana todos el Día del Niño! ¡A sacar nuestro niño interior también, por supuesto, los adultos y disfrutar en compañía de la familia! ¡Un beso para todos! ¡Hasta el siguiente sábado! Chicos, el tiempo nos quedó corto. Nos reencontramos entonces la próxima semana. Traemos más sorpresas, más contenido a disfrutar con los más pequeñines. Este día muy especial y recordemos que el tiempo de calidad es lo mejor que le podemos ofrecer. ¡Ahora sí, nos vamos! ¡Chao, chao! Esperemos que pasen un feliz Día del Niño. Les mandamos un gran saludo y un abrazo que mañana, domingo, sea un día súper especial. Les mandamos un beso. No se olviden de seguir nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como EntreGente Norte. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao! EntreGente llegó gracias a... Multident, tu clínica dental de confianza. La maizón del arte pone dulzura a tus mejores momentos. Todo puede mejorar con salsa roja completa Don Vitorio. Similac 3 Kit, nutrición y protección para sentirte bien. Totus, preciazos todos los días del año. ¡Gracias! ¡Gracias en el canal! ¡Gracias! Doctor Vitorio.